En Cleblat, un puesto que contamos hace dos años, ¿qué nos puedes contar un poco de la fiesta de la cerveza, su vivencia? Bueno, es toda una adrenalina, tenemos días así que están más tranquilos, pero después cuando empiece a llegar toda la gente, ahí es cuando empezamos a las corridas, así que tenemos mucha expectativa y esperamos para todos los piasqueros que este año sea un año bueno. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de los platos que tienen? Bueno, de los platos este año decidimos como hacer un giro, quisimos usar y como la fiesta está relacionado a esto que es un intercambio de culturas, que se unen todas las culturas, bueno, poner diferentes platos que representaban diferentes culturas, como la hamburguesa alemana, que tenemos el Leverkasse, o por ejemplo una hamburguesa americana con la típica panceta y el cheddar, bueno, la hamburguesa, la típica argéntola, la bondiola braseada, también tenemos opciones para las personas veganas o vegetarianas. Uno de los principales puestos que nos ponemos a pensar cuando decimos tenemos hambre en los poderes es acá a Skaine, que están ya hace ¿cuántos años? Hola, ¿cómo están chicos? Y 15 años, ¿sí? Ya tenemos varios años en la fiesta, la verdad que siempre esperamos la fiesta con una expectativa linda, digamos, ¿no? Así que esperemos que este año no sea la excepción. Y bueno, comentar un poco de los platos que tiene. Bueno, nosotros tenemos toda comida centro-europea, digamos, todo lo que es bernas, broche, las costeletas de cerdo, que son el kassler, digamos, y bueno, tenemos algunos clásicos, digamos, que se usan un poquito más a la trasnoche, las hamburguesas, los corn de papa frita, los panchos, digamos, pero sí, fundamentalmente toda comida centro-europea. ¡Gracias!